Hola soy Faque el hermano de Crash Bandicoot y hoy voy a echarme una carrera con Crash XDD Y yo también voy a echarme una carrera Tú cállate a la verga XD, además yo voy a ganar esta carrera XD Cállate Faque Crash y además yo el más guapo les voy a ganar a todos XD Mierda por qué me callas, además yo voy a ganar XDDD Cállate que les voy a ganar Mierda pero si tú estás más atrás Jajajajajajaja pinche vieja que no te das cuenta que nosotros estamos adelante y tú atrás XD Jaja Crash tiene razón Mierda ya que ganar esta carrera porque quiero ver el chavo del 8 por clásico televisión Hijos de puta me van a ganar pero yo les voy a ganar XD Mierda pinche oso ni me distes XDDDD Cállate Mila Y Mierda En ¡Vamos! Mierda mi leddy Ja 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 xd Ja 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 se lo merece por pendejo xd Ja 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 mi carro es mas rapido y esta de puta madre Oh si les voy a ganar Si soy la polla con cebolla xd Mierda mi leddy